Un patrimonio cultural que nos une, historia, arqueología, tradiciones populares, diáspora de la memoria, acompáñenos. Muy buenos días, tengan todos ustedes, sintonizan la estación correcta, el 88.1 de FM de Radio Universidad. Hoy, martes 25 de junio, en pleno verano, y hoy como todos los martes a las 8 y media de la mañana, transmitimos en vivo desde Radio Universidad, diáspora de la memoria, un programa que promueve y difunde el patrimonio cultural que nos da identidad y orgullo de pertenencia. Ese patrimonio con rostros de historias de familia, cartas, anécdotas, fotografías y tradiciones, las pequeñas cosas a las que alude Joan Manuel Serrat en su canción y que en este momento se transforman en diáspora de la memoria. Este programa se produce gracias a la colaboración institucional entre la Universidad Autónoma de Chihuahua y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esta mañana les da la más cordial bienvenida y les habla al micrófono Jorge Carrera Robles, quien agradece como siempre a Mariana Mendoza Sigala, la producción ejecutiva, y a Mari Mascorro por su apoyo en los controles técnicos que hace posible que usted, donde se encuentre, escuche este su programa, diáspora de la memoria. Hoy tenemos un enlace muy importante desde Ciudad Juárez, pero antes de darle a conocer quien nos acompañará en el programa, escuchemos la cápsula El Patrimonio Cultural en Pocas Palabras que ha preparado esta mañana para todos nosotros Mariana Mendoza. En la actualidad, hay artistas contemporáneos que trabajan en la creación de dioramas, a veces un edificio, una escena o un momento. El diorama es una rama del arte que minimiza el mundo real, pero se mantiene fiel a la realidad, es decir, recrea espacios a escala que, por así decirlo, se congelan en el tiempo. En Ciudad Juárez, Adrián Reyes, artista visual, lleva su imaginación y creatividad al límite, recreando y haciendo en miniatura lugares icónicos de esta ciudad fronteriza. Reproduciendo desde una rutera con todos sus elementos buenos y malos, un edificio, un poste de luz, el muro fronterizo e incluso tiendas comerciales, hacerlo requiere de cuidado en todos sus aspectos, donde los elementos y objetos que se requieran logran combinarse a la perfección para recrear otra realidad, otra historia, igual de impactante al de la vida real. Pese a que Adrián hace maquetas y dioramas en miniatura, él para nada es un artista pequeño, ya que su trayectoria lo ha llevado a exponer su trabajo en distintos recintos de cultura, e incluso volverse viral en redes sociales, plataformas en las que combina el video, efectos y sus creaciones. Para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la recreación en miniatura de espacios emblemáticos, pero sobre todo de algunos monumentos históricos, significa no solo recuperar parte fundamental de la historia de Ciudad Juárez, sino también fortalecer la identidad de esta valiosa ciudad fronteriza de México. Para el Patrimonio Cultural en Pocas Palabras, informó Mariana Mendoza. Buenos días Mariana. Hola, muy buenos días a todos. Escuchamos a Bob Dylan. Así es, escuchamos al mítico artista estadounidense, que en una de sus canciones que acabamos de escuchar, Just Like Tum Tum Blues, mencionó en sus letras a esta ciudad fronteriza. En este álbum, salido en 1965, el cual se llama Highway 61, fue todo un éxito a nivel mundial, pero incluso mucha gente desconoce que hace esta referencia a la ciudad. Pues, en el marco de esta música del gran Bob Dylan, un gran escritor, músico, y todas las demás cualidades que le han acompañado en su trayectoria, pues le damos la bienvenida, como tú ya lo mencionabas en la cápsula, a Adrián Reyes. Él es un joven artista visual, muy talentoso, con mucha iniciativa. Él estudia artes visuales en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y también un posgrado en esta casa de estudios, pero ha hecho y ha forjado una trayectoria muy puntual, como se describía. Y bueno, por ese motivo estamos hoy de plácemes al tener una conversación que creemos es muy importante. Muy buenos días, Adrián. Bienvenido a Diáspora de la Memoria. ¿Qué tal? Buenos días. Pues muy agradecido de que me hayan invitado aquí a este espacio. Gracias por esa introducción, estuvo muy suave, así como que hay, qué halagador. Pero sí, muy agradecido de estar aquí. Buenos días a todos. No, pues es lo que te mereces, Adrián. Adrián es artista originario de Ciudad Juárez, sus padres igual. Son de estas generaciones nuevas, en el buen sentido de la palabra, con un gran empuje, una forma de articular el arte visual, desde la cuestión del video, la fotografía, los dioramas. Pero bueno, explícale al público que nos escucha, a la audiencia, qué es un diorama, Adrián, y cómo se construye. Claro, pues diorama, básicamente una maqueta. Diorama no es una, aunque es el término como correcto, no es una palabra tan común en, voy a decir aquí en México, no es como que no exista en el español, pero es una maqueta, es una representación en chiquito, de un edificio, o de un vehículo, o de alguna escena, como lo mencionaba Mariana en la cápsula. Básicamente es una representación a escala, que puede tener varios usos, pues yo lo uso para el arte. De repente pareciera que es un campo, solo para la arquitectura, las maquetas, o los dioramas. ¿Por qué le da a Adrián Reyes el trabajar desde esta perspectiva? Porque para mí, bueno, como bien lo mencionabas, que estudié artes visuales, yo realmente estudié como pintura y escultura, y pues llegó un punto donde, como que el hacer dioramas o maquetas, me parecía como que una forma de escultura, pero distinta como a lo que había estado haciendo, por lo tanto, pues tenía esa novedad, quería intentarlo, y como también hay que pintarlas, a veces las veo como si fueran pinturas, o dibujos en tres dimensiones, entonces me parece como que una, aunque sí, normalmente son para arquitectura, y pues las maquetas arquitectónicas, pues tienen otro objetivo, y tienen otras consideraciones, pero para mí se me figuraba como un tipo de arte, que juntaba varias cosas que me interesaban, entonces, pues sí, por eso terminé aquí, básicamente. Esa era la siguiente pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una maqueta, un diorama arquitectónico, y uno como el tuyo, de artes visuales, Adrián? Por ejemplo, la maqueta arquitectónica está hecha, hasta lo que entiendo, porque pues arquitecto no soy, pero está hecha para transmitir cierta información, de un proyecto que se va a construir, ahorita ya no es necesariamente, tal vez todas las, como las mías exactas, algo que era pues bastante más importante, antes que no existían como, los software electrónicos, diseño por computadora, pero pues también es como mostrar la apariencia de un proyecto, no sé, para conseguir fondos, inversionistas, etcétera, etcétera, no siempre son necesariamente las más realistas, o incluyen todos los elementos, sino el chiste es transmitir alguna información, que sea relevante para la construcción del edificio, y en mi caso, por ejemplo, yo no soy realmente, trato de ser lo más exacto posible con la escala, pero tampoco me quedo mucho en la cabeza, si hay algo que esté fuera de escala, a mí me interesa que se vean lo más realistas posibles, no que sean lo más exactos posibles, sino que se perciban como lo más realistas posibles, y eso incluye pues, copiar los colores lo más idéntico que pueda a los edificios reales, y también incluye, por ejemplo, yo agrego mucha suciedad y deterioro y basura, que normalmente en una maqueta arquitectónica no estaría, porque pues se tiene que ver bien, tiene que lucir el edificio, y yo lo que quiero es retratar la realidad. Retratar la realidad, ¿qué tan importante es retratar la realidad para un artista visual como tú, Adrián? Creo que es algo que de cierta manera, todos los, o la gran mayoría de artistas visuales, al menos los que conozco aquí en la ciudad, y también en México, es algo como, y fuera en México, es algo como que la gran mayoría está haciendo a su modo, por ejemplo, yo empecé, yo realmente antes de dedicarme a hacer dioramas, maquetas, yo hacía videos documentales, que pues básicamente es reflejar la forma en que una persona, la persona que entrevista, eso de quien hace el video, cómo es la forma en que ellos viven, o ven su vida cotidiana, su realidad, etcétera, etcétera, entonces era un ejercicio como en el que yo ya estaba, simplemente lo cambié de técnica, pero es algo como que muy común que hagamos, yo creo que es porque el arte nos sirve como, pues para expresar, pues la cultura en general, para expresar la forma en que los seres humanos, pues vemos lo que nos rodea y lo que vivimos. Un arte sensible al entorno, Adrián, el que tú persigues. Sí, pues, sí, básicamente es sensible al entorno, y tal vez no al entorno, más que nada las personas, porque, pues el entorno es como que algo, como que algo inerte, como que algo estéril, sino hay como que quien esté viviendo ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo retrato un edificio, cuando se me ocurre hacer una obra, lo que me interesa es, lo que me interesa es reflejar la forma en que las personas que viven en Ciudad Juárez, ven ese edificio, o cuando no se haga un camión del transporte público, lo que me interesa es que se vea, que a las personas al ver el camioncito pequeño que yo hago, sientan lo mismo que cuando ven el camión más grande, el camión real, no me importa que no sea realista, y de hecho hay varias piezas que se ven realistas, pero yo las veo y digo, yo sé exactamente, yo sé que parte no están correspondiendo con la realidad, pero lo que hago es tratar de hacerlas para que la gente sienta que, o sea, yo reflejaré el sentimiento de lo que es vivir en Juárez, ¿no? Entonces muchas veces no son realistas, pero lo que me interesa es cómo interactuar con las personas, que se sientan reflejados en el arte. Es decir, tu foco está en las personas, y los objetos finalmente reflejan esa interacción humana, pues. Así es, ajá. Y. Aunque. Sí. Adelante. no, adelante. No, es que iba a decir que para los que no conozcan mi trabajo, rara vez integro personas como en las maquetas, pero eso es porque todavía se me hace como que muy difícil ponerlas sin que parezcan como que juguetitos. Entonces, a pesar de que lo que me interesa son como la interacción de las personas, rara vez añado personas porque luego si parece, no sé, parece una poliponqueta y pues. Sí, 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 pero te escucho que me ibas a decir. No, 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 o sea que aquí lo que interesa es cómo está la presencia humana en los sentimientos, en las visiones, en las formas de interpretar una realidad, no tanto porque estén los personajes ahí pues puestos, ¿verdad? En el diorama, lo entiendo. Ajá. Es correcto. Sí, 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 de hecho brevemente un ejemplo, una historia que me gusta, que me gusta contar es los primeros modelos que empecé a hacer que se volvieron virales eran pues los del transporte público de Ciudad Juárez y que pues son camiones que vienen de Estados Unidos, son de segunda mano, aquí pues los repintan, los arreglan y es el transporte público, ¿no? Entonces son camiones muy deteriorados y son camiones muy, muy viejos, entonces es algo sabido aquí en Juárez de que los camiones están así muy viejos y cuando los empecé a recrear los comentarios que más me hacían sobre esos camiones era ponle más mugre, ponle más mugre, hazlo más oxidado, hazlo más fregado y llegó un punto en que los camioncitos que estaba haciendo ya no eran realistas porque no hay forma en que digamos el óxido que yo les ponía a los camioncitos, no informan que un camión real pudiera tener esa cantidad de óxido porque se cae por su propio peso, o sea, ahí llegó un punto donde ya es irreal, pero me di cuenta que cuando ponía ahí como que ese nivel de mugre, y observando camiones en la calle digo, incluso los más sucios, si los vio de lejos, no se ven como mis maquetas, como mis miniaturas, pero llegó un punto donde la gente así se sentía a gusto porque así sentía que ese es el nivel de mugre que tienen al camión al que se suben. Ya es irreal, pero realmente no me importaba, o sea, el chiste era llegar como que esa conexión con el público, para que la audiencia, el público, viera como que las obras que se hacen aquí en Juárez y dijera, ah sí es cierto, así vivimos aquí y como que se sintieran reflejados, ¿no?, en el arte de aquí de Juárez. El arte, si algo lo caracteriza, es la creatividad y la libertad, Adrián, y seguramente pues cada quien ve tu obra como mejor le parezca, de los comentarios que recibes, por ejemplo esto de los camiones, ¿verdad?, del transporte público de Ciudad Juárez, ¿cuáles fueron los que más te conmovieron o llamaron tu atención? Hubo uno, no es nada comovedor, pero vaya que todavía me da risa de una manera extraña, hubo una vez una señora que me comentó en Facebook, es más, ni siquiera me lo comentó a mí, lo comentó en una nota que me hicieron en el periódico, porque hice una línea o hice un transporte en específico, o no, un camión en específico, y ella me puso, la señora comentó de que, ah, yo usé ese camión para ir al trabajo, un día me bajé y el chofer no se esperó a que acabara de salir del camión, y lo aceleró y me caí y me disloqué el brazo, y luego me pone así como, ja, 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 y es así de, oiga señora, pues no, no es tan gracioso, ¿no?, que aún no se le disloque el brazo, supongo que pues en su momento ni siquiera ella se rió, pero como que ya con el paso del tiempo se vuelve una anécdota, que por decir aquí en Juárez decimos, pues sí tiene, supongo que nosotros lo de México, o sea, tiene todo el sentido del mundo, que a veces los choferes hacen esas cosas, y que terminan afectando al público, que es al que están sirviendo, pero como que al ver el camión que yo hice, que a ver, no es el camión real, otra vez es una representación así en chiquito, que es algo que puedes decir, ay mira, está, no sé, está bonito, cabe en la palma de tu mano, etcétera, etcétera, parece casi un juguete, como que de pronto da cabida a que salgan estas, como que estas anécdotas, experiencias, estas observaciones, como sobre lo que las personas están viviendo, que tal vez de esta manera no hay forma, no hay como que, no hay un punto en común donde todas las expresen, pero cuando subo un camión, todos en Juárez saben lo que es ese tipo de camiones, aún los que no los usan, porque todos andamos en la calle, y todos, aunque sea, los han visto en la calle, entonces de pronto empiezan a salir como que esas observaciones, y esa se me hizo muy curiosa, porque pues es como que algo horrible, ¿no?, que se, o sea, caerte y que se te disloque un brazo, pero como que ya con el tiempo, ya que sanó, pues, o que la herida, o el rencor, y luego que vea una de mis piezas y que haga ese cometerio, no esperaba eso, básicamente esperaba que me dijeran, ah, pues, si se parece o está gacho porque haces esas cosas, se me hizo raro que mi trabajo tuviera buena aceptación, pero ese comentario me lo hicieron como en 2020, ya fue hace rato, pero nunca se me olvidó, sí, yo diría que es ese. Muy bien, Adrián, vamos a hacer una pausa para escuchar un poco de música, y seguiremos platicando con Adrián Reyes, él es artista visual, es un artista visual de Ciudad Juárez, estamos en un enlace telefónico con él, y vamos a estar platicando ahora en la segunda parte sobre edificios históricos y qué es lo que también ha recibido de comentarios. Si nos lo permites, Adrián, vamos a escuchar algo muy típico de Ciudad Juárez. ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No hay una forma exacta para hacerlo, que es como lo chida del arte, no lo interesante del arte, pero la forma que yo he encontrado es escuchar como que al público estar como que tratando de tener la más interacción que pueda. No, no, no. No, no, no. Sí, como de representar como bien dices una ciudad así como tú, que tiene cosas tan raras, tan dispares, básicamente escuchando a la gente y tratando de reflejar lo que ellos me dicen. Nos preguntan vía telefónica, Adrián, ¿dónde das a conocer tu obra? Pues de la mayoría, casi todo lo que hago, bueno, si no es porque todo básicamente lo tengo en redes sociales, la principal, la que más uso es Facebook, me pueden encontrar tanto en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, si quieren al final del programa, ¿puedo pasar mis redes o quiere? No, de una vez, de una vez. Ah, ok. No, pues al que esté interesado, en Facebook y en YouTube me encuentran como Adrián Reyes Artista y en TikTok e Instagram como Arreyes Artista. Ahí pueden observar, disfrutar, aprender, pues todo lo que, los verbos aplicables, ¿no, Adrián? Sí, ahí siempre estoy, es común que esté compartiendo cosas como del proceso, como hago las maquetas o fotos, videos, sí, trato de estar ahí como bastante activo para que la gente no se lo olvide, que estoy ahí haciendo maquetas. Y los que nos gusta disfrutar más en vivo, en la realidad directa, regularmente tú expones, ¿cómo haces con tus trabajos? Trato, sí, trato de exponer en general por lo menos una vez al año, como que una exposición así, más o menos en forma, y mínimo como que una cada seis meses, aunque sea una presentación en algún lado, este, colectiva o algo así, no hay un lugar en específico donde siempre esté, no tengo como que una ubicación fija y pues no soy parte de ningún museo ni nada, pero en general siempre que tengo como que alguna presentación en vivo, pues lo anuncio en todas mis redes sociales, entonces igual, si alguien, y pues la verdad, la gran mayoría son en Juárez, muy muy pocas veces mi trabajo ha sido como que expuesto fuera de Juárez, pero pues cualquiera que lo quiera ver, este, con que esté al pendiente de mis redes, eventualmente ahí pongo siempre con antelación cuando voy a tener una presentación en vivo. Y, este, ¿en qué espacios has expuesto en Ciudad Juárez, Adrián? He expuesto aquí en el, a exposiciones individuales tengo dos, he hecho dos, una en el Museo Regional del Valle de Juárez, bueno, acá le decimos el Museo de San Agustín, que pues está en el Valle de Juárez, y en el que le decimos Museo del Chamizal, el museo, creo que el nombre completo debe ser... De Arqueología e Historia del Chamizal. Así es, pero también he tenido, este, he puesto obras, por ejemplo, en el INBA, bueno, en el Museo de Arte de Ciudad Juárez, he puesto obras ahí, en otros varios, he ido, me han invitado el ESMART, hace un evento llamado Chanzar Bazar, he estado también ahí de invitado especial, en varios, en varias exposiciones colectivas me han invitado, me han invitado a estar, este, he estado en varios lugares, pero los principales de los museos son estos. Y de los edificios históricos que hayas recreado, ¿cuáles podemos mencionar, Adrián? Híjole, ahí está bien curioso porque en histórico si les quedo debiendo, he hecho la catedral, acabo de hacer también la garita de metales. Sí. Que de hecho la mayoría de los edificios históricos de Juárez están en el centro, entonces, pues lo sé que he hecho, son del centro, del centro histórico de Juárez, también el edificio de Correos, y creo que edificio... La misión. Ah, la casa de adobe. La casa de adobe. Sí, la misión de Guadalupe, bueno. En el caso de la catedral, o de la casa de adobe, hablemos mejor de la casa de adobe, si le quisieras explicar a la audiencia de Radio Universidad, este, ¿qué es esa casa de adobe y cómo hiciste tu trabajo? Claro, bueno, actualmente el nombre completo es Museo Casa de Adobe, es como su nombre indica, una casa, es muy antigua, está hecha de adobe, y es donde vivió Francisco I. Madero durante tiempos, creo que pues estaba... No recuerdo qué año. Durante la revolución, 1911, 1910-11, ¿verdad? Perfecto, es que iba a decir de la revolución, pero no sabía si había sido justo en esos años, o había sido como que un poco antes, pero sí, pues básicamente en la época revolucionaria, está muy, muy pegada a la frontera con Estados Unidos, está casi fuera de la ciudad, está casi fuera de la ciudad, y hace un par de años la hice en miniatura, la recreé únicamente el exterior, la recreé como se encuentra actualmente, es decir, le puse la placa que dice Museo Casa de Adobe, ¿no?, que en realidad no tiene cambios significativos, sigue tratando, ya que es un museo, la siguen tratando de mantener como posiblemente estuviera hace 100 años, y pues sí, la hice como aproximadamente 30, 35 centímetros de largo. Pues toda esta forma cultural, antropológica, histórica de recuperar esa herencia, ese patrimonio, esa tradición, finalmente encontramos en Adrián Reyes una capacidad artística de comunicación, habrá quienes lo disfruten en lo individual, habrá quienes les genera un ánimo de convivencia comunitaria, otros más en el sentido de los recuerdos, las anécdotas, pero ese es el arte y esa es la cualidad. Te agradecemos muchísimo, Adrián, que hayas tenido la disposición de tomarnos la llamada, de platicarnos de tu trabajo, de tu obra, y por supuesto, esperemos que no sea ni la primera ni la última, te agradecemos muchísimo, y bueno, este es un espacio para el patrimonio, para el arte chihuahuense, pues si quieres expresar alguna última idea. Pues no, básicamente un agradecimiento, Jorge Mariana, también en los controles, por la invitación, gracias por el espacio para compartir un poco de lo que hago, por mostrarle interés en mi trabajo, y pues básicamente, pues sí, en México que está tan, como que tan difícil ser artista, algo que siempre digo que tengo la oportunidad, es pues mostrar agradecimiento también a la gente que ve mi trabajo, la mayoría suelen ser de Juárez, pero también sé que tengo algunos que otros seguidores de Chihuahua, de otras partes de México, y pues un agradecimiento por tenerla, aunque sea como el interés, como por ver mi trabajo, que eso es lo que hace que me pueda dedicar a esto, aun cuando, pues quien dijera, no, es tan improbable como estar, que lo que se dedica uno es a hacer maquetas, este, vivir del arte, pero, pues muchas gracias al público que siempre está ahí, al pendiente de lo que subo, y eso sería todo. Muchísimas gracias, es así como hemos llegado al final de este, su programa, Diáspora de la Memoria, un programa que promueve y difunde el patrimonio cultural, que nos da identidad y orgullo de pertenencia, y a las pequeñas cosas a las que alude Juan Manuel Serrat. Gracias por escucharnos, gracias a Mariana Mendoza por la producción ejecutiva, y a Mari Mascorro por su apoyo en los controles técnicos. Se despide de usted, Jorge Carrera Robles, recordándole que el próximo martes tenemos una nueva cita. Muchísimas gracias y buen día. Chihuahua cuenta con una enorme riqueza cultural e histórica. En Diáspora de la Memoria, te damos a conocer parte de ella. No te pierdas la siguiente emisión. Gracias.